No estoy en ningún país. Una liquidación bancaria y después Jorge Peirano Facio, extinto él, le hace un juicio al Estado y además de fundir el banco le gana el juicio y gana más dinero. Es como un teleteatro, la familia Peirano. Se podría escribir un teleteatro, una novela, algo así, porque es fantástico. Decir que liberan a los peiranos, bueno, es la noticia del momento, porque exactamente hoy justamente todos los diarios están diciendo y la noticia del momento es que esta liberación es bajo fianza de 750 mil dólares. Alicia Barbani, vamos a escucharte. Se hace un fraude por 800 millones de dólares por segunda vez en la historia del Uruguay. Ellos funden el primer banco en el 71. Se hace un fraude por 800 millones de dólares por segunda vez en la historia del Uruguay y con 5 años ya está cumplido. Esa es la impotencia que no solamente siento yo, sienten muchísimos uruguayos. Pienso que el grupo de los peiranos ha funcionado como otros grupos con esta idea. Atento. Hay que trabajar con capital ajeno y arriesgar con capital ajeno. Y si se pierde, está. Una manga de ladrones del primer hasta el último, ¿entiendes? Tienen sobre sus espaldas una cantidad de suicidios, pero conozco casos impresionantes de gente que había guardado todo su esfuerzo de una vida. 90 ahorristas han muerto desde el año 2002 y por lo menos 12 de ellos se suicidaron. 80 muertos ya hay en el grupo de ahorristas, 12 suicidios que mientras los peiranos robaban, el Banco Central miraba para el costado, señores. Le costó al país, no solamente a los ahorristas aquellos, 1.500 millones de dólares que le pidió Jorge Valle a su amigo Bush. Y Bush le prestó los 1.500 millones de dólares, va a prestarle flor negocio, prestarle plata a las personas. Y ahora lo estás pagando tú, Rafael, los muchachos que están con las cámaras. Lo que más me duele en todo esto, a esta altura del partido, es que al final de todo esto, abogado va y abogado viene. El que termine vacunado sea Juan Pueblo, que a lo largo de mucho pleito termina pagando los platos rotos. Vamos a referirnos a lo que seguramente va a traer un montón de polémica y es la carta a la opinión pública que redactaron los hermanos Peirano Basso. En esa carta dicen, entre otras cosas, que ellos no fueron los causantes de la crisis de 2002, pero sí fueron víctimas. No quieren que se los acuse de delincuentes. ¡No se puede creer! Amigos, para lograr la detención del banquero del delincuente Juan Peirano se realizaron numerosos operativos y coordinaciones. Fantástico, pero la verdad, yo lo repetiría. No quieren que se los acuse de delincuentes. Del delincuente Juan Peirano. Estos muchachos inocentes, que ellos dicen que son inocentes, están aprovechando una coyuntura política del país. Ustedes saben que el grupo quebró fruto de la crisis de 2002. Están aprovechando una coyuntura política del país. Y se entregaron los bienes que había para respaldar las empresas antes de que se interviniera el banco de Montevideo, porque se entendía que se podía salir adelante. ¡Qué vivito, eh! Amigos de Telemundo, Juan Peirano sigue en Miami, sigue en los Estados Unidos. Esto para sorpresa de todos. ¿Viste que lo bajaron del avión? Sí, está bien. Está bien. Yo no llevo delincuentes, le dijo. Usted va para abajo. Y lo bajaron. Y lo bajaron. Lástima que demoran, pero bien hecho. Que vengan una lancha de estas nuevas que compramos. ¿Para qué las tenemos? Total, capaz que choque y todavía se mueren el día. Peirano estaba tranquilo, muy calmo. A pocos minutos del llamado al embarque, el Marshal a cargo del operativo, le quitó a las esposas con mucha paciencia y luego hizo un curioso gesto al mostrarle el arma que llevaba consigo. Peirano, flanqueado de los escoltas uruguayos, procedió al embarque. Caminó entre los pasajeros, en su mayoría uruguayos que sabían lo que ocurría y otros que se enteraban en el aeropuerto. Pero pocos minutos después, supimos que no le permitieron volar y este equipo también prefirió quedarse en tierra. El ex banquero Juan Peirano será extraditado esta noche a Montevideo tras el fallido intento de traslado de la víspera. Juan Peirano, de 58 años de edad, esperó el embarque esposado y bajó custodia de policías de Interpol Uruguay y agentes de seguridad norteamericanos. Queremos informarles que Canal 12 no autorizó a ningún otro medio a difundir las imágenes que les hemos mostrado de Juan Peirano, de los agentes que lo custodian, de todo lo ocurrido en el avión y en el aeropuerto. No fueron cedidas a ningún otro medio. Esto fue un gran esfuerzo de la tele. Mientras caminaba, filmado por un periodista del canal uruguayo La Tele, el canal uruguayo La Tele cedió la mano con un conocido. Lamentablemente, incómodamente, tenemos que decir que a pesar de lo que habíamos dicho más temprano, de que las imágenes exclusivas de Telemundo, de Canal 12, no habían sido cedidas a ningún otro medio. Nos referimos a la cobertura del caso Juan Peirano. Tenemos que informarles que a pesar de todo eso, Canal 10 acaba de informar buena parte del trabajo de nuestros compañeros, que implica el trabajo también muy importante de otras compañeras y compañeros que integran Telemundo 12 y Canal 12. Entonces, es una verdadera pena. No es la primera vez que pasa. Procesión. Peirano en el Concar. Que Dios lo ayude. El ex banquero Juan Peirano, preso en la cárcel de Santiago Vázquez, fue apuñalado por otro recluso, tras negarse a una extorsión a cambio de seguridad. No tienen ningún problema de riesgo de nada, porque no hubo penetración, si hubo la agresión de otro recluso. Pero no nos olvidemos que eso suele suceder entre reclusos, y Peirano es un recluso más. Y justamente, mi padre... Me quiebre. Dispuso en ese momento que se... Se emociona. ¿Y qué le parece? Jorge Peirano Facio había sido ministro de Industria de Pacheco en el 69. Lo único que hizo que se le recuerda es que le quitó a los trabajadores de los frigoríficos los dos kilos carne. Fue todo lo que hizo en el Ministerio de Industria. Y después de fundir el Banco Mercantil, lo ponen de ministro de Relaciones Exteriores. ¡Viva el Partido Collunado! La cara de nuestro país era un vaciador de banco. Eh, mi padre. Viste que yo le vi que tenía media cara de tonto el señor. Porque son Peirano, Peirano. Peirano, 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 Peirano. Se casan los hijos de los Peirano con los hijos de los Peirano, Peirano, Peirano. Entonces, claro, los genes se le van en... No, y quedan medio estarados, viste, quedan así medio chorros.